Anda, me toca top ¿Por qué me toca top? ¿Qué queréis que juegue en top? ¿Hay algún campeón así que digas Tienes que probar esto todavía? Nasus A ver, se me puede complicar un montón esto, ¿eh? ¿Creéis que es buena idea? Cogerse un Nasus Vamos a probar Está bien, sois bienvenidos En esta comunidad de furros malolientes Esto era peligrosísimo No, pero no, no ¿Qué es esa rotación de poronga? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno, hay que farmar Q, ¿eh, amigos? Sin más ¿Qué está pasando ahí, tío? Yo no voy a ir, ¿eh? Yo no voy a ir 3-stop Podría ser viable Yo qué sé La verdad es que no he llegado a probarlo nunca No os podría decir Me guardo la Q para el gordete, ¿no? Supongo Voy a baquear aquí Bueno, no puedo baquear aquí Porque es nivel 2 Ah, bueno Ok No había ningún minion tanqueándose eso En serio Me piro, ¿eh? Ahora sí que sí Brillo corazón Es que no sé Tampoco me parece mal, ¿eh? Ir stackeando vida Voy a hacerme el corazón, ¿vale? Si me permitís Voy a intentar stackear vida Porque Nasus es un campeón que Le suelen intentar tradear bastante en early Puede ser interesante, ¿eh? El intentar Va a coger el bichito este de aquí El puto rato, tío Bueno, hay que esperar, ¿eh? O sea, ahora me farmearé a su mamá Pues no ha pesado el amigo, ¿eh? Dios mío Lo del gameplay del Garen, ¿qué es, tío? O sea, ¿por qué es tan difícil jugar Garen, gente? Yo de verdad que no sé, tío No, no, no No entiendo cómo esto se bufea Cerca del suplicio me tiene esto ya Con este campeón de mierda, tío ¿Por qué de repente no mato al minion? No entiendo nada, tío Estoy sin manada, ¿eh? Me tendría que ir un poco a la verga Tengo la Q al máximo 85 cargas Supongo que aguantar a la Garen es más que suficiente Supongo Es que tampoco puedo pedir mucho más, ¿eh? De verdad, tío Que un campeón esté pegando a torre y me ignore Me hace una gracia, tío Es tan divertido No sé No voy a entender nunca, ¿eh? ¿Por qué está tan fuerte el bicho este? Voy a pillar esta línea rápido Y me largo Hostia, no farmeo ni bien esto, ¿eh? Qué vergüenza ajena, tío Me cogeré esto al final Está cogiendo todos los paquetes Hextech No sé si hacerme el corazón al final, ¿eh? O hacerme el desgarrador El desgarrador me servirá mejor para poder tradear con él, ¿verdad? Mira por desgarrador, ¿eh? Tiene más oro que yo, el tonto porongas Y ha estado fuera de línea 400 años Solo por la maestría esta de las placas De verdad, ¿eh? Qué chiste, tío Qué chiste, maldado Es que no le puedo Es que no le puedo hacer nada Me vacila Mírate esto, tío ¿Esto qué es? Ahora en serio O sea ¿Qué es esta puta mierda? Claro, y esto Los que juegan Garen dirán que es normal Claro, claro Clarísimamente, vamos Me rompe la torre y se va corriendo Y espérate que me mata ahora Qué chiste de campeón Qué chiste de campeón Mi gente Claro, y el pavo este me está Me está literalmente farmeando Y te puedes quedar un ratito quieto Y callado Por Dios Hostia, qué injusto es jugar contra un Garen, ¿eh? Te sientes como que da igual lo que hagas O lo que te buildes O lo que... Da igual Te va a ganar, tío Qué asco, ¿no? Qué triste, tío Qué triste, ¿no? No sé, tío Me siento súper como violado, tú Rarísimo Nada, supongo que ahora es hacer tiempo, ¿no? Ir cogiendo carguitas Lo que no voy a hacer es rotar, obviamente No es mi momento de hacer cosas en partida Aún no Que mi momento llegará Sí, que no es mi momento aún Sí, también El Garen está arriba Debería pushar esto, ¿no? Pero es que quiero almas, tío O sea... Puedo pillar plaquita aquí, al menos No, porque obviamente defiendo Pidamos esto Botitas, tío Estoy por pillarme de CD Para farmear antes, ¿eh? Me las voy a pillar No sé si es muy troleada, ¿eh? Pero... Si eso me las cambio más tarde Es que quiero... Quiero farmear más rápido la línea ¿Sabéis? Quiero tener la Q antes Para pegar antes al minion y tal Simple y llanamente, ¿eh? No... No voy a poner ninguna excusa más Tranquilamente, ¿no? Pim pam Yo no voy a ir a ningún lado, ¿eh? O sea, soy Nasus, tío Tengo que farmear Cuando tenga mil cargas de la Q Me cargo a bien de un básico Sin más Me haré de segundo ítem esto Supongo Que tranquila es la... Es la top lane, ¿verdad? Que paz... Que... Que paz, tío No sé Ya como... Oh, Dios Qué mierda De culpa Qué paz, ¿no? De línea Más bautista, ¿verdad? Está chulo y todo, tío ¿Me te puedes farmear la torre? Sí Ok Aquí tiramos ulti Porque la Q baja de CD Hola, qué tontito Ah, bueno Espérate Que vienen todos tus amigos Me lo farmeo esto, ¿no? No puedo entrar aquí Es que os estáis metiendo en una zona Es más Me acabáis de aislar a mí No creo que escape de aquí Sinceramente Tendría que haberme ido, ¿no? Farmea Es lo que hay En fin Está bien Nivel 9 el Lee Sí, es un poco raro Pero bueno, eh Que me da igual, ¿eh? Lo que os digo He tirado dos torres En bot Que sigo en fase de farmeo todavía Con el bicho este Cuando tenga Eso, 600, 700 cargas Me voy a hacer a Todo el que se me acerque Que es un poco la gracia de Nasus, tío Es un campeón Que es para farmear No es para estar todo el rato pegándote Al menos no en early Luego tienes todo el tiempo del mundo Para pegarte y hacer el imbécil Pero en early no En principio el personaje No es para eso De base Luego ya veremos Pero Ahora mismo No sirve para eso Lo que no entiendo muy bien Es que están haciendo aquí, tío Claro que sí, hombre Obvio Lo normal Claro, claro Sí, sí Corriendo de un Nasus Lo normal, vamos Correr de un Nasus Claro, tío Lo más normal del mundo My dude Ha hecho el dragón el otro Y yo ahí no No voy a entrar No voy a entrar, eh Tenemos corazón de acero Vamos a ir a por la lanza ya Tengo que farmear, tío Es que no sé ni por qué Mierdas me estoy metiendo ahí La verdad Aparezco subnormal Metiéndome estos trades Es que no gano nada No gano nada Haciendo eso Por Dios Parad de pegaros, tío Dejadme farmear Por favor Ah, no No lo ejecuta Ni con el buffo Vale No me da Oh, Dios Demasiado bicho Ah, pero Que hay más gente aún En el mapa Ah, bueno Ok Ha suicidado El Lissing matándome Tampoco está tan mal Supongo Iré para top Ahora tranquilamente Garen tampoco Es que esté haciendo mucho Está cogiendo kills y tal Pero tenemos el mismo oro En términos de relevancia En partida A lo mejor tiene un poquitín más Pero es que Tened en cuenta Que nos estamos pegando Todo el rato En todas partes del mapa Sin parar Y sin ni siquiera mirar Por qué nos pegamos O por qué no nos pegamos Entonces Tampoco es que nos estemos Tomando muy en serio la partida Así que Yo voy a seguir farmeando Y si tengo en algún momento Alguna posibilidad De hacer cositas La haré No está jugando mal eso Es que aquí el señor Está más dead En fin Yo cuánto farme Lo tengo ahí amigos Tengo casi 500 cargos ya Eso sí que Lo tendríamos que defender A lo mejor El próximo objetivo Que venga Vamos para allá Bueno Me voy a quedar aquí En realidad A ver si puedo hacer Split push A lo mejor Me puedo petar Una torrecilla o dos A no ser que me acaben Que a lo mejor Con este equipo Que tenemos Acaban Pero bueno Que tampoco perderíamos mucho Sinceramente Por lo que he visto En partida Tendrá que vaquear a alguien Y yo creo que hay poca gente Que me hagan uno para uno ahora Creo vamos Este pavo no me gana Ni de coña O si Loco Porque aguanta tanto El subnormal este Que si se me hace Porque el gare en este poronga Se me hace Tío Que cojones No debería Reventarlo Tiene un montón De armadura Supongo Me tendré que hacer Algo de pen Me tendré que hacer Algo de pen Contra este señor Probablemente Vale Tengo lo que es La early build Pero no sé Si podría hacer Algo igual Me farme a tu mama A ver Espérate un segundito Gracias Me acabo de hacer Cuatro kills Ah que me he hecho Una cuadra Ah Ah vale vale Y a media A medio Me he ido un momento ¿No? A pillar minions A medio Y aún así Me he hecho la cuadra Ok ok Seems fine No Bien Bien ¿No? Bien ¿No? Balance Sin más Eh ¿Qué tienen? Sobre todo AD Vamos a hacernos una malla de espinas Creo ¿No? Y luego ya si eso Me hago un poco de penetración Pero vamos que Creo que con una malla de espinas Iremos volando Sinceramente Vale 555 cargas tenemos ¿Eh? Uy Vaya de espinas ¿Qué hago? ¿Me buildé algo de penetración o no? Es que no sé si me va a hacer falta A lo mejor no Si me hago algo Me haría un recordatorio Supongo Para hacer más Es que ni eso Es que no creo que me haga falta Sinceramente Voy a machar a la lugar Tampoco me rayaría mucho En seguirlo Es un Garen Se va a escapar Porque es Garen ¿Sabes? Ahora sí que nos podemos juntar Creo ¿Eh? Tenemos suficiente ventaja Para pegar una cuy Y matar a alguien A lo mejor debería yo ir Por side lane E intentar pillar un poco Lo que es Esa zona ¿No? Que vayan ellos para medio Y yo voy pillando Tranquilamente la side Me da a mí Que va a ser un poco La gracia ¿No? Hostios No me da tiempo Ni a farmear estos bichos Que duro Hola Ahora sí que vamos Full de Estambul Creo que matamos Al carry de una Q ¿No? Mira cómo se mete Hostia Este me pelea ¿En serio? ¿Lo matáis? ¿O no? Me ha pegado 3500 Una pregunta Nada así rápida Riot ¿La armadura En este juego ¿Para qué sirve? Por 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 aquello De De No build Armola ¿Para qué Exactamente sirve La armadura Joder macho Tengo una malla de espinas Y no me vale Voy a cambiarme Las botas Está vital Pero 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 vamos No sé No debería poderme luchar Un Lee Sin A estas alturas de partida Con el poco late que tiene Pero hey Vale No sé si me va a dar tiempo A acabar Puede ser que no Vale Estoy por hacerme un corazón De hielo La verdad Puedo seguir farmeando 675 cargas Que asco Tío Ah me cogí un blue Que bien Deberíamos acabar con esto Ya Puedo farmearme O sea Puedo Tanquearme esto Creo No sé No sé Con tanta gente Ya Es que nos deberían pillar aquí Ni de coña No sé No sé qué están haciendo Sinceramente No podemos acabar It is What it is Voy a vacar aquí Que nos pillen Por dios Os van a venir Con toda la mala fe Del mundo Vale Pues con esto Sí que estoy A tope Qué asco La Yumi Todo el rato Enganchada Al maldito Lissin Uff Qué cringe Tío Qué cringe Joder Bueno Si les hace perder el tiempo Yo puseo desde medio Sí Deberíamos En realidad Voy a tirarme ulti Y lo farmeo con ulti El bicho este Bonk Ah bueno Ahí había un carry amigos Jeje Había porque ya no Lo de que Lee pueda luchar esto Qué sentido tiene No sé Me hace mucha gracia Ver campeones Es que no deben Poder jugar en late Jugando en late Pero vale Ok Se puede coger esto Estamos alargando demasiado A lo mejor la partida Tanto que Empieza a ser estúpido ¿Sabéis? Tanto que empieza a ser Un poco estupidín Creo que acaban ya Pero bueno Yo estoy aquí en top Con mi bautismo ¿No? Tranquilamente además Como estáis viendo Y así se ganó Y así se ganó una partida Jugando top Nasus Farmeador de tomates Porque no he hecho nada más La verdad Gis 41k de daño Le he hecho un crítico Creo Haber visto De 1400 Al carry De una Q Divertido campeón Se ha quedado Nasus Con los ítems De De esto Me he hecho una cuadra Me he hecho una cuadra Kill O sea Poco se habla 41k de daño Tenemos por aquí 8000 de curación hecha Y tenemos 37k tanqueados Oye Yo que sé A ver Yo creo que un Nasus No debería hacer tanto daño Pero Ey Yo encantado La verdad Gis